¡Little Baby Pump! Hagamos su cuerpo redondo y gordito Pongamos la cabeza sobre el cuerpecito Dos bracitos, uno y dos Para que diga hola y adiós Luego los botones vamos a colocar Y ahora su cara vamos a formar Dos ojos, una boca de zanahoria Su nariz cuando nieva es tan feliz Vamos a ponerle en la cabeza su gorrito Y una bufanda todo de rojito Hagamos un muñeco de nieve así Que sea grande, redondito y feliz Las ruedas del trineo girando van Girando van, girando van Las ruedas del trineo girando van Toda la noche Las campanas de los renos suenan Ding dong dan, ding dong dan, ding dong dan Suenan sin parar Los regalos del trineo repiquetean Repiquetean, repiquetean Repiquetean los regalos del trineo Repiquetean La nariz del trineo que habrá adentro La nariz del reno brilla y brilla Brilla y brilla, brilla y brilla La nariz del reno brilla y brilla ¡Qué brillante es! El viento suena El viento suena El viento suena Por el cielo Twinkle en el cielo Alumbra el camino Alumbra el camino Alumbra el camino Twinkle en el cielo Alumbra el camino Por la noche Papá Noel Papá Noel en el trineo Dice Papá Noel en el trineo Dice Volando por el cielo El jefe se dice Casi hemos llegado Casi hemos llegado El jefe se dice Casi hemos llegado Casi hemos llegado Papá Noel saluda y dice Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Papá Noel saluda y dice Feliz Navidad para todos hoy Tiburón navideño, tururut Tiburón, reno, tururut, turut Tiburón, reno, tururut, turut Tiburón, reno, tururut, turut Tiburón, muñeco, leñeve Tiburón, muñeco, leñeve Tiburón Tiburón, regalo, tirurú Tiburón, papá, Noélua, tirurú Dulce Navidad, turut turut, dulce Navidad, turut turut, dulce Navidad, turut turut, Navidad Aquí tienes tu regalo ya, aquí tienes tu regalo ya, aquí tienes tu regalo ya, envuelto está Celebremos hoy la Navidad, celebremos hoy la Navidad, celebremos hoy la Navidad, Navidad ¡Feliz Navidad a todos! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad Los copos de nieve caen y caen, caen y caen, caen y caen Los copos de nieve caen y caen, sobre el autobús El muñeco de nieve busca su nariz, busca su nariz, busca su nariz El muñeco de nieve busca su nariz, todo el día Los elfos en la cueva envuelven regalos, envuelven regalos, envuelven regalos Los elfos en la cueva envuelven regalos, para Navidad Las campanas ya suenan, pin, don, dan, pin, don, dan Las campanas ya suenan, pin, don, dan, pipipurra Los renos van volando por el cielo, por el cielo, por el cielo, los renos van volando por el cielo, por la ciudad. Papá Noel en el trineo dice jo, 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 papá Noel en el trineo dice jo, 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 toda la noche. Los niños dicen feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, los niños dicen feliz Navidad por la ciudad. Papá dedo, mamá dedo, hermano dedo, hermana dedo, bebé dedo. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Envolviendo los regalos para los demás. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿qué veo ahí? Las luces de Navidad ya están aquí. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué es eso de acá? Es mi muñeco de nieve por Navidad. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué es eso de ahí? Panecillos de jengibre para ti y para mí. Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, cucutra estás. Bebe dedo, bebe dedo, ¡qué felicidad! Ya llegó, ya llegó la Navidad. Ya ha llegado la Navidad, es hora del árbol. De corán, tengo un ángel, aquí estás, y la estrella en lo alto irá. Colguemos bolas de Navidad, con su brillo lo adornarán. Panes de jengibre y bastoncillos, así decoramos el arbolito. Ya ha llegado la Navidad, es hora del árbol decorar. Con preciosas y brillantes tintas, así nos alegra la vista. Ahora colguemos tu calcetín. Mi bebito, mi bebito, mi chiquitín. Papá Noel, pronto vendrá. Y bajo el árbol regalos dejará. Ya llegó la Navidad, chiquitín. Recibí el primer día de la Navidad, una estrella para el árbol decorar. Recibí el segundo día de la Navidad, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el tercer día de la Navidad, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el quinto día de la Navidad, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el sexto día de la Navidad, tres regalitos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el séptimo día de la Navidad, tres regalitos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el octavo día de la Navidad, tres regalitos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el octavo día de la Navidad, tres regalitos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el noveno día de la Navidad, tres regalitos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el décimo día de la Navidad, tres regalitos, tres regalitos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el undécimo día de la Navidad, tres regalitos, tres regalitos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el duodécimo día de la Navidad, tres regalitos, tres regalitos, tres regalitos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el duodécimo día de la Navidad Salto de la Navidad Salto de la Navidad La Navidad es mágica, lo puedes sentir. La Navidad es mágica, está aquí y allí. La gente está contenta, no para de cantar. La Navidad es mágica, tus sueños realidad. Tantos regalitos, tres regalitos, tres regalitos, tres regalitos, tres regalitos, tres regalitos, cuatro regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. La Navidad es mágica, lo puedes sentir La Navidad es mágica, está aquí y allí Y la gente está contenta, no para de cantar La Navidad es mágica, tu sueño es realidad ¡Se acerca la Navidad! ¿Qué es lo que más te gusta de esta época del año tan especial? Es la nieve que cae a tu alrededor Son los regalos, bajo el árbol de Navidad Es la alegría, que se respira ¡Hola familia! ¿Qué está más tiempo junto a ti? Llega la Navidad, las fiestas ya están aquí Llega la Navidad, la época más feliz Es el amor que hay alrededor Son las luces, del árbol de Navidad Es la comida, que sabe tan rica Con la familia, que está más tiempo junto a ti Llega la Navidad Llega la Navidad, las fiestas ya están aquí Llega la Navidad, la época más feliz El campo blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin cesar Qué bonitas suenan ya, las campanas dindondan Y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar ¡Ay! Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad El campo blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin cesar ¡Qué bonitas suenan ya! ¡Qué bonitas suenan ya, las campanas dindondan! Y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar ¡Ay! Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Cinco pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó ¡Oh, no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó ¡No más juegos en la nieve, por favor! Cuatro pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó ¡Oh, no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó ¡No más juegos en la nieve, por favor! Tres pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó ¡Oh, no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó ¡No más juegos en la nieve, por favor! Dos pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó ¡Oh, no! Uno en un hoyo se cayó ¡Oh, no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó ¡No más juegos en la nieve, por favor! Una pingüinita en la nieve juega hoy Ella en un hoyo se cayó ¡Oh, no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó ¡No más juegos en la nieve, por favor! ¡No más juegos en la nieve! Pero, por favor, que semana como. Ya veremos en la nieve le tra Więc hastonda la nieve. Guay, por favor ¡Oh, no! ¡Feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo! Traed unos mazapanes, traed unos mazapanes, traed unos mazapanes, alegría y turrón. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo! Buenas nuevas traemos para ti y tu familia. ¡Feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad a todos! Ya están los panes de jengibre en la pastelería. Papá Noel está en la cueva lleno de alegría. Puedes reconocerlo por su roja ropa y porque tiene un reno con la naricita roja. Canta un villancico, las campanas suenan ya. Los copos de nieve caen sin parar. La gente está feliz y los niños cantan. Ya llegó la Navidad y hay que disfrutarla. Ya están los panes de jengibre en la pastelería. Papá Noel está en la cueva lleno de alegría. Puedes reconocerlo por su roja ropa y porque tiene un reno con la naricita roja. Puedes reconocerlo por su roja ropa y porque tiene un reno con la naricita roja. Puedes reconocerlo por su roja ropa y porque tiene un reno con la naricita roja. Qué bonitas suenan ya las campanas tin don dan y que anuncian que esta noche todas vamos a cantar. Hey! Navidad, Navidad, dulce navidad es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad El campo blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin cesar Qué bonitas suenan ya, las campanas dindondan Y que anuncian que esta noche todas vamos a cantar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Ya llegó la Navidad Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Acerquémonos al fuego Fa la 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 Toca el arpa y cantemos Fa la 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 Es un día de alegría Fa la 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 ¡Qué bonita melodía! Fa la 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 Ya termina el año viejo Fa la 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 Bienvenido el año nuevo Fa la 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 Todos juntos sonriendo Fa la 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 Aunque nieve o haga viento Fa la 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 Me encanta patinar Tú lo deberías probar No importa si acabas de empezar O si llevas tiempo ya Mira yo estoy aprendiendo No paro de temblar Me caigo a menudo Pero me divierto igual Los patines suenan sui sui Mientras recorro la pista Voy rápido, muy rápido No me pierdas de vista Me encanta patinar Tú lo deberías probar No importa si acabas de empezar O si llevas tiempo ya Si nunca has patinado Alguien te puede ayudar Id juntos de la mano Y enseguida aprenderás Y si ya patinas Y si ya patinas bien ayuda Alguien que no sepa Y también diviértete Dando vueltas y más vueltas Me encanta patinar Tú lo deberías probar No importa si acabas de empezar O si llevas tiempo ya Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La puerta del autobús Se abre y cierra Abre y cierra Abre y cierra La puerta del autobús Se abre y cierra Por la ciudad El billete en el autobús Suena pip 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 El billete en el autobús Suena pip 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 Por la ciudad La gente en el autobús se sube y se baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús se sube y se baja por la ciudad El cerdito en la calle dice espera, 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 espera El cerdito en la calle dice espera por la calle Los niños en el autobús dicen mira, 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 mira Los niños en el autobús dicen mira, mira, mira por la ciudad El león en el autobús dice hasta luego, hasta luego, hasta luego El león en el autobús dice hasta luego por la ciudad Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Es mentira, no papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Es mentira, no papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Es mentira, no papá Abre la boca, ah, ah, ah Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Oye, mira, ahí están el robot y el viejo Mac poniéndose los cinturones de seguridad en el autobús de LBB ¡Bien hecho, robot y viejo Mac! Las ruedas del autobús girando van girando van girando van las ruedas del autobús girando van por la ciudad Los pasajeros se ponen el cinturón el cinturón el cinturón Los pasajeros se ponen el cinturón por la ciudad Un perrito cruza la carretera La carretera La carretera La carretera La carretera Un perrito cruza la carretera por la ciudad El autobús de repente debe parar Debe parar Debe parar Debe parar El autobús de repente debe parar por la ciudad Por la ciudad El autobús para tiempo Y el perro está bien Y el perro está bien El perro está bien El perro está bien El autobús para tiempo Y el perro está bien Por la ciudad Gracias a los cinturones Estamos bien Estamos bien Estamos bien Por la ciudad Vengan atrás a los cinturones Estamos bien Por la ciudad Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van ¡Por la ciudad! ¡Cinco! Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar ¡Cuatro! Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar ¡Tres! Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar ¡Dos! Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar ¡Uno! Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad dos guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Vamos a encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad dos guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Y se echaron a llorar Mamá, mamá Mamá, mamá Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad dos guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos De camino a la ciudad Mira aquí, mamá Mira aquí, mamá Mira aquí, mamá Nos pudimos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Poneros los guantitos Y comeos el pastel Miau, 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 miau Comeremos el pastel Círculo Cuadrado Cuadrado Triángulo Rectángulo Estrella Corazón Óvalo Rombo Hexágono Pentágono 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 Círculo Cuadrado 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 Triángulo Triángulo Rectángulo Rectángulo Estrella Estrella Corazón Óvalo Rombo Rombo Hexágono Pentágono 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 Círculo 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 Tres Boyos de Pascua Boyos de Pascua un centavo cada uno bollos de Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno, bollos de Pascua Bollos de Pascua, bollos de Pascua Un centavo cada uno, bollos de Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno, bollos de Pascua Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, pesar y al plato Cinco, seis, batir y remover Siete, ocho, hornea el bizcocho Nueve, diez, huele muy bien Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, pesar y al plato Cinco, seis, batir y remover Siete, ocho, adorna el bizcocho Nueve, diez, empieza otra vez Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, el té tomamos Cinco, seis, ¿y ahora qué? Siete, ocho, come el bizcocho Nueve, diez, ñam, mmm, mmm Siete, ocho, adorna el bizcocho Senc shinesyon, cascade una bathrooms Un, dos, ¿qué hacemos hoy? De la ciudad de México Estrenando en la cárcel